Se acostaba con un libro Y su gato blanco después de tomarse las pastillas De subidas y guardas Era la única energía controlada De lo suyo más que mí Sentenciándome a quererla fue lo que me es todavía El primer mortal motivo La canción más imposible de mi vida Mi problema y mi pasión Otra vez la falta de aire Otro novio, otro psiquiátrico, otra ronda de hospitales De repente mi enemigo, filantrópica, mi casica y amigo Siempre al cine hasta bien tarde Me escapaba de pequeño del tormento de mi casa Mis hermanos y mi tío Y mi abuela suplicándole a mi madre Ahora me hace sonreír Lo que fue lágrimas Madre sensación Madre sensación salvada Aunque lo que no me diste Madre y lo que yo no daba No te mueras del recuerdo De mi vida con tu ausencia eternizada Madre sensación Madre nunca te lo dije Y sentir que tú sabías Nunca me consuela nada A pesar de mi vida con tu ausencia eternizada A pesar de cuanto quise Remediarnos cuando casi lo lograba A pesar de mi dolor Sin despedida Sin despedida